Eres de Argentina y tu obra materno vino de España, ay mira, o sea tienes raíces españolas Hola preciosa, que guapísima que eres, muchas gracias, besito Buenos días, como me encantas Sueño con conocer España, España es preciosa, si algún día consigues venir, ya verás como te encantará Ya verás Gracias para Rosita, mentira, 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 gracias Hermosa Hola guapa, hola, me mandas un beso grande, te mando un beso gigante Buenos días hermosa, saludos desde Puerto Vallarta, Jalisco, México Mis saludos para México Qué guapa supongo, ¿no? Se aburre de tanto cariño, sí No, yo creo que no, yo creo que si tú quieres a esa persona, no te aburres No tienes por qué Muchas gracias, creo que alguien me envió una receta de las gracias, es que muchas gracias Saludos, admiro mucho tu energía Ay, pues mis saludos y también yo un poquito de energía Guapísima, besos de mi parte y de tu hija Pues un besito para ti y para tu hija, por supuesto Gracias por seguirme Estás guapa Gracias Muchas gracias Hola preciosa Hola Saludos Ay, no sé qué ponía Pero mis saludos Cuéntame, amiga, ¿qué te gusta hacer en tus ratos libres? Pues yo en mis ratos libres o estoy leyendo o estoy mirando películas, series, escuchando música O ordenando, me gusta mucho como ordenar armarios, ordenar cosas y limpiar Como que me gusta, me relaja mucho Qué alegría verte nuevamente Pues qué alegría que estés por aquí, por supuesto Saluditos, princesa del universo Hoy te envío un beso, yo te envío un besazo Y esa rima tan bonita Te mando un super besito Voy a... voy a hacer candidato para ser tu novio Buenos días, Mireia Saludos desde Colombia Luis Eduardo, te envío un beso grande Luis Eduardo, yo también Un super besito desde España Paulo, desde Sao Paulo Buenos días ¿Te gustan las películas de terror? Me gustan las películas de terror Lo que pasa es que creo que hace mucho que no hacen una película realmente que dé miedo Sinceramente Pero sí, me gustan Hola corazón, ¿cómo estás, bebé? Saluditos desde Mendoza, Argentina Mil saluditos desde España, Barcelona Y pues yo estoy super besito Solo espero que no haya mucho frío, no haga mucho frío por ahí Aquí hace una calor Tremendísima Estamos en verano aquí Y hace calorcillo Hola amor Buenos días Qué hermosa si te ves vestida de amarillo Muchísimas gracias Muchas gracias por seguirme Os animo a todos, ¿eh? Que me sigáis por aquí Para no perderos directos Para no perderos videítos Que hago todos, todos los días Así que a seguirme Y activar la campanita de las notificaciones Para que os avise cuando esté en directo Preciosa, ¿cómo estás hoy? Y a mí me alegra que estés en el directo Por supuestísimo Hola hermosa Que tengas bonita tarde Te saludo desde Guatemala Yo te saludo desde España Y que vaya super bien tu día Y tu fin de semana Gracias para rositas Guau, cuántas rositas Me tiene más, me tiene más, gracias Cristian la para 23 Pues hola Cristian Gracias por seguirme Buenos días hermosa Muy buenos días Muy buenos días también para ti Vamos a ver toda una más no poder Gracias Y vamos ya sabéis Si queréis que os enseñe el vestido En un ratito Quiero que le deis me gusta al directo ¿Vale? Si veo que todo el mundo Le da mucho me gusta al directito En un ratito os lo enseño Pero primero quiero ver mucho amor Por aquí Me voy enamorando de vos Buenos días Muy buenos días Hola guapa Hola ¿En España qué hora es? Pues ahora mismo son las 2 y 20 De la tarde Por aquí en España estamos por la tarde Sé que muchos estáis por la mañana Así que muy buenos días Para la mayoría de vosotros Pero yo estoy por la tarde ya Hola Buenos días guapa Buenos días Desde Perú Besito Siempre alegras mis mañanas Con tu sonrisa Ay pues me alegro muchísimo Y que vaya súper súper bien Tu mañana Que vaya súper bien el día en general 6 y 20 de la mañana en Acapulco Y despertando para verte Muchas gracias y muy buenos días Que vaya súper bien el día Hola princesa ¿Cómo estás diosa? Estoy súper bien Edson de Brasil Un súper besito Real Madrid o Barcelona Barcelona por supuesto Yo soy del Barça De hecho esta camiseta Es del Barça Y tengo vídeos Con la camiseta del Barça 6 y 20 de la mañana en Nicaragua Vaya veo que hay mucho madrugador Por aquí Muy buenos días Mireia Que bien se te ve el color amarillo Gracias Me alegro que os guste Me alegro muchísimo que os guste Hola hermosa ¿De dónde eres? Yo soy de España De Barcelona Hola guapa Hola Princesa ¿Sos real? Lo estoy soñando Tan bonita Me decís Hola Juan Por favor Por supuesto que sí Juan Un besito Enorme Y soy real Si no estás soñando No te preocupes En Puerto Vallarta Son las 6 y 20 de la mañana No sé Veo que muchos de vosotros Estáis madrugadores Muchos de vosotros Madrugadores Saluditos Desde Puebla México Te mando un beso Te mando Un besazo Y ya sabéis Que os agradezco Muchísimo 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 A todos Los que me estáis siguiendo Por aquí A todos los que Le estáis dando me gusta Al directo A todos los que habéis ido A ver los vídeos Yo os lo agradezco Muchísimo Muchísimo Gente Soy su fan Saluditos